La Señora por completo La Señora por completo La Señora por completo Y ahí están los vecinos de San Bartolomé Y la verdad que ha venido al completo la carroza Si son tan amables Y hay que agradecer Por las administraciones con clores de la Nación Y ahí están los vecinos de San Bartolomé